Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Mr. Green, The Bank is Open, Green Green, Blan Blan, Tic Tic Hoy toca un poquito de baloncesto, a mí hoy baloncesto me mola, pero yo es que soy más de básquet Entonces hoy vamos a hacer un poquito de básquet, vamos a hacer básquet champán Porque hoy vamos a rememorar un juego que yo de pequeño tenía la pantalla partida entre el Pokémon Ranger Y este juego tenía la pantalla destrozada Yo la verdad es que no recuerdo mucho de este juego, ya recuerdo haber jugado algún partidito con mi primo pequeño, tal y todo eso Y ya recuerdo poco a poco haber visto algo Entonces tenemos varias cosas, tenemos la copa, tenemos los retos y tenemos amistosos ¡Hostia puta! Me cago en tu raza ¿Pero por qué juego ya la primera ronda? No entiendo Bueno, escucha, ¿también va a ser esta buenísima o qué, tío? ¡Oye! Esto es un guantazo, con dos cojones Es que balón para Mario ¡Mario! ¡Ay, mi madre! ¡Inahut! ¡En la cara! ¡Qué bien! Nunca me pude pasar el último nivel en dificultad máxima Pues tan bueno... ¡20 puntos! ¿Por qué tengo 20 puntos? Vale, ahora a defender Mario ¿Vale? Con Mario tengo esto ¡Hostia, machista! ¡Vamos para arriba! ¿Qué haces? ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bonito, eh! ¡Cómo lo sabía! ¡Hola, liadón! ¡No, me envenené! ¡Hostia, esto que se habría rayado con esto, eh! Con el RNG ¡Qué bonito! ¿Cómo se regate aquí? ¡Pero no, ¿qué? ¡Este puede ser un verde! ¿Entra? ¡No entra, tío! ¡Rebota al acupe el aro! ¡Rebote! ¡Parece que sí! ¡No, para atrás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye, tío! ¿Aquí no se mete una canasta o qué? ¡Qué hijo de la gran p***! ¡Vaya canastón! ¿Cuánto me ha metido? ¡53 puntos! ¡Una polla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Buena, Mario! ¡Mario es de Morán, eh! ¡Mario es de Morán, eh! ¡Jaime y Morán, eh! ¡Jaime y Morán, eh! ¡Bien, Mario! ¡Tío, anda! ¡Tapón que me ha hecho retrasado este, tú! ¡Ábrete! ¡Pago Luigi, entra! ¿Pero tú eres tonto? ¡Claro! ¡Ábrete! ¡Claro! ¡Claro! Los mates de momento es lo que me va bien Vale, bomba ¡La bomba navarro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y se va Mario! ¿Pero qué haces? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Buena victoria, tío! ¡Buena victoria, loco! A ver, cuesta, eh El juego cuesta que te cagan Niño Vale, partido contra la Koopa ¡Trupa! ¡Hostia! ¡No me lo creo! Otra vez este mono no me va a partir, tío ¡No! ¡¿Qué?! ¡Hostia! ¡Hay mono en lugar donde tú! Escucha, la explicada que nos pegaron Fue de locos, eh ¡Oh! ¡Playa Koopa, eh! Vale, balón para Mario Mario Canasta Fácil ¡Mario Canasta Fácil! ¡Ahí está! Buena Canasta, eh Jugamos rápido Ahí con el ataque Vale ¡Tílatela! ¡Uh! ¡Grim, grim! ¡Grim, grim! ¡Oh, qué limpia! ¡Qué limpia! Devuélvesela Al mono Hazle un mate ¡Un tapón, que diga! Este juego es un poco para niños de 7 años Bueno, tío Pues nada Pues te vas a ver un directo de Final Fantasy VIII O te vas a ver un directo de Dall and Wade Que son juegos súper maduros Y nos dejas en paz, tío Ábrete, Mario ¡Abre, Mario! ¡Buen balón! ¡Pip! ¡Ay, qué bonito! Ahí nos entra ¿Sí? ¡Brebote! ¡Bien mono! ¡Haz historia! ¡Haz historia, Luigi! ¡Ah! ¡No! ¡Es histórico! ¡Es histórico este tío! ¡Grado, Luigi! Oye, deberían de darnos el partido por ganado, eh ¡Qué bien, Luigi! ¡Madre mía, Luigi! No sé quién es, tío Es, eh Hostia, de los Boston Shades Por Jason Tatum Ojo al contraataque Contraataque para los Boston ¡Buen contraataque! ¡Bien, Mario! A ver, 14 segundos ¡Buah, buah! Que no me remonten, tú Bueno, ya sabes el acionai Ya, de momento Hostia, contraboche ¡Buah! ¡Buen equipo, eh! Vale ¡Buen robo! ¡Ahí está la canasta! ¡Bien! ¡Buen robo, buen robo! Canasta fácil ¡Qué bueno! ¡Estrapad! ¡Miggy! ¡Oh! ¡Abre! ¡Buah! ¡Rompe tobillos! ¿Qué dice? La gacha de un rompe tobillo, este ¡Ahora! ¡Mario! ¡Qué bonito! ¡Entra! ¡Entra, puto! ¡Buen rebote! ¡Oh! 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 ¡Cómo está! ¡Sí, anda! ¡Vamos, coño! ¡Que no la metía, tío! ¡No interesa la Kitu, eh! ¿Vale? ¡Oh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué tiro! ¡Vamos con una canasta fácil! ¡Vamos con una canasta fácil! ¡En tu cara! ¡No puedes! ¡El chiquitito! ¡Guare! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gana esta rápida! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dale, chaval! ¡Vale! ¡Buenísimo! Esto, esto suma, eh ¡Vale! ¿Y qué más nos queda? ¡Ahí está! ¡De locos! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya, Luigi! ¡Guau! ¡Es que sería precioso, eh! ¡Hacer con este regal de hacer esto! ¡Hijo de puta! ¡No se han molado! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Más partidos, eh! ¡Acábalo! ¡Acábalo, Piz! ¡Uy, qué bonita, va, eh! ¡Campeones, tío! ¡A la entrega de premios, chaval! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Hemos ido de menos a más, eh! ¡Con nuestro juego! ¡Qué guapo! ¡Cómo son los sprites estos del juego de la Game Boy! ¡De Mario Saga, eh! ¡Que van de Valdorovsky! ¡Felicidades! Puedes elegir a Paratrupa en la pantalla de selección de los jugadores ¡Toma, loco! ¡Tú verás, eh! ¡Qué canastón! ¡Vale, ya lo he entendido! ¡Voy a coger al mono de mierda! ¡Izquierda! ¡Y el Koopa Troopa este, tío! ¡Que tiene que ser una barbaridad, eh! ¡Bueno! ¡A ver! ¡El lado derecho son caramelos, eh! ¡Coño! ¡Vaya hostia! ¡Madre mía! ¡Me ha caído la primera, eh! ¡Míralo, eh, tío! ¡Si se puede averrear ahí, tú! ¡Hostia, en tu puta casa, eh! ¡Péñala! ¡Kupa! ¡Hostia! ¡Vaya opción! ¡Nada, épico, eh! ¡No, no! ¡Querías que desmate con el otro! ¡Pero el Koopa Troopa volando! ¡Buah! ¡Si se la hasta malaguea el juego, tú! ¡Oh! 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 ¡Bien, Luigi! ¡Lugo juega, eh! ¡Lugo la mueve, eh! ¡Este es una barbaridad, este tío, eh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que esta ha salido! ¡Solo! ¡Qué guapo! ¡Qué carácter de mono! ¡Este p*** mono está enfermo! ¡Mira cómo pilla los rebotes! ¡Mira cómo pilla los rebotes, tío! ¡Madre mía! ¡Qué humillación, eh! ¡Sí, anda! ¡Sí, anda! ¡Ahí va! ¡No hay robichón! ¡Qué bonito, tío! ¡Kupa trupa, tío! ¡Kupa trupa sabe! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nos cortaron la historia! Nada, tú, no hace falta ni jugar el resto de torneo Este equipo es el mejor O sea, Luigi en plan Chacho Rodríguez Koopa Koopa, Nate Robinson Y Donkey Kong es que es la fusión de LeBron James con Antetokounmpo, tío Este equipo gana, tío, este equipo gana todo Oye, qué guapo y Mario Slam Basketball, eh Tío, ¿por qué los spin-offs de Mario son todos mejores que muchos juegos de la saga principal? Es una locura, eh Este juego es épico Gracias por ver el video